Fear the Walking Dead, temporada 8, capítulo número 3, Odessa, Review, Analysis y Opinion Tras el final sorprendente de la semana pasada, este episodio continúa con la historia de Madison por una parte y por la otra tenemos a lo completamente inesperado para mí, que fue todo el trasfondo sobre qué es padre y cómo esta comunidad terminó siendo lo que es a día de hoy. Así que, ¿qué tal lo hizo Fear the Walking Dead? ¿Mejoró con respecto al capítulo anterior? ¡Veámoslo! Empezamos el episodio con Madison en un vagón de tren y resulta que June tiene que explicarle que Shrai quiere que ella sirva como un sujeto de pruebas para encontrar la cura a las mordidas de los caminantes. Y esta escena dramática de Madison casi siendo mordida es interrumpida por Ren, quien con el poder de la paranoia terminó acertando en todo lo que ha pasado en la última semana, con todo el tema de Madison siendo capturada y Finch desapareciendo. Aquí sucede un pequeño conflicto y eso termina con los dos guardias de padre muertos y Shrai siendo capturada, lo cual básicamente confirma que todo lo que estaba haciendo June era por las puras, ya que ella pudo disparar y matar a dos guardias con el dedo medio, porque no tiene índice ya que se lo quitaron en el capítulo anterior, y además de eso con la mano vendada, ni siquiera se esforzaron en hacer ver que June estaba disparando con la izquierda, por ejemplo. Bien, este episodio se centra bastante en un personaje llamado Dove, quien es la amiga de Ren, del capítulo número 1. Y esta escena es algo que me gusta en idea, pero no me gusta en ejecución. Este personaje debe decidir entre su lealtad a padre y el mal presentimiento que genera este vagón de tren y la casi muerte de Madison. Y es aquí donde los adultos tratan de convencerla que no le diga a padre lo que está pasando, lo cual es muy extraño, por lo general esto de aquí es simplemente golpeando a Dove y quitándole el walkie-talkie para que no hable, pero bueno, Madison revela que en la isla se encuentra un archivo con la información de todos los niños de esa comunidad, y ella quiere usarlo para así devolverlo a sus padres biológicos. Entonces todo este episodio se centra en regresar a la isla usando a Shrai como rehén, ya que ella reveló ser la hija de padre, y por cierto, esto de aquí es suficiente como para convencer a Dove de hacerle caso a este grupo. Por cierto, antes de que se me olvide, esta es la primera vez que Jun se encuentra con Madison desde la temporada 4, y ella se refiere a la enfermera como Naomi, lo cual fue un buen detalle y que ni siquiera yo me di cuenta. Este grupo sale del tren e inmediatamente se encuentran con un grupo de padres que quieren recuperar a sus hijos, quienes están armados hasta los dientes, y curiosamente el líder de este grupo es Daniel, quien se reencuentra con Madison después de la explosión de la presa en la tercera temporada, así que un montón de tiempo. Este personaje ya no tiene problemas de memoria porque toma mate, así que bueno, lo que sea con tal de que no sea nerfeado como en la temporada anterior, y también explica que lo que pasó es que padre rescató a todas las personas que se encontraban en las lanchas, se les asignó un trabajo diferente y fue así como fueron separados. Es por esto que Daniel no sabe qué fue exactamente lo que pasó con Charlie o Luciana. Cuando este grupo está a punto de usar una lancha para viajar hacia la isla, se topan con unos jóvenes de padre y hay una discusión bastante incómoda donde Daniel trata de convencerlos que se unan a ellos a atacar la comunidad, pero al final todo esto queda en nada y Madison, June, Ren, Dove y Shraik usan la lancha para emprender el viaje hacia la isla. Mientras que estos dos grupos se quedan apuntándose mutuamente. Saltamos a una escena de Flinch hablando con padre, el hombre que se encuentra atrás del espejo. Ok, sé que esto de aquí es confuso, pero el líder de este lugar, que es la voz detrás del espejo de dos vías, que habla a través de este filtro medio raro, se llama padre, o sea es el líder. Y además de eso la comunidad también es padre, pero creo que me dejo entender. Aquí se revela que Finch fue mordido hace una semana y debería contarle al resto de niños que encontraron la cura básicamente. Y bueno, este personaje se ve sano, no tiene ojeras, fiebre ni heridas, producto de la radiación como pudimos ver en las imágenes del capítulo anterior. De hecho se ve más vivo que Alice en la temporada pasada, así que... supongo que han encontrado la cura a las mordidas y lo muestran de esta manera sin más. Literal es la única escena de este personaje en este episodio, luego no se sabe nada más de él. Y es algo demasiado extraño, mejor ni siquiera lo hubieran mostrado y se hubieran guardado la revelación para un capítulo posterior, por ejemplo. Pero estamos hablando de la cura a las mordidas, algo muy importante para The Walking Dead. Que sea mencionado de esta manera así por encima es algo muy extraño. Esta investigación debería ser más importante para todo el mundo que los dramas que tiene Madison con padre y todo el tema con Morgan. Como digo, estamos hablando de la cura y que sea hablado así de esta manera es muy 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 extraño. Los protagonistas llegan a la isla con Shrike como rehén y entran al cuarto con este espejo de doble vía. Ah, y por cierto, hay una escena donde una señora del grupo de Daniel habla por la radio diciendo que cree que Dove es su hija, lo cual llena de esperanza a la joven porque recordemos que ella quiere saber quiénes son sus padres. Volviendo al drama, cuando Madison está a punto de revisar los archivos, Shrike dice que debe explicar que esta era la única manera de proteger a los niños. Así que Madison se cansa de todo este misterio y rompe el espejo con su almadena revelando que... Y para pasar a esta parte debemos hablar de la otra parte de este episodio, que es el pasado de padre y ambas historias convergen en esta escena. Como ya se sabe desde temporadas pasadas, este lugar era un plan del gobierno para tener una comunidad autónoma y con todos los recursos para reconstruir en caso suceda algún evento apocalíptico. En este episodio podemos ver los eventos de 12 años atrás. Por diversos comentarios podemos asumir que esta escena toma lugar unos meses o semanas después del inicio del apocalipsis, ya que se hace referencia a los bombardeos de las ciudades. Aquí podemos ver a Shrike, cuyo nombre real es Sam, junto a su hermano Ben. Ellos son hijos del general Krennic, quien está a cargo de este lugar. El filtro de voz extraño que hemos conocido es producto de un cable suelto que hace que el micrófono suene mal. Bueno, resulta que en esta isla habían bastantes militares con sus familias, ya que es básicamente un refugio. El general tiene la idea de buscar otras comunidades para ayudarlas usando los contenedores que el gobierno puso a disposición de esta isla. Además quieren salvar al senador Vásquez y su familia quienes se encuentran en un búnker de un hotel, que obviamente hace referencia a la temporada 6 y 7. Obviamente los hijos están preocupados por su padre y él le dice que todo estará bien. Y si es que se llegan a comunicar por la radio que por favor usen los nombres en código que les dio. Y así es como Sam tiene el nombre de Shrike y Ben es llamado Crane. Esto es porque el general es amante de las aves. Y bueno, esto explica por qué en padre todas las personas son renombradas con nombre de aves. Por ejemplo, Jun es Blue Jay, Morgan es Nightingale, Ruseñor, Madison es Lark, Mo es Ren, la amiga de Ren es Dove que significa paloma. Y bueno, ya entienden, ¿verdad? Es por eso también que se refieren a los bebés o niños como huevos. Aparentemente buena parte de los adultos de esta isla van a ir en esta misión, lo cual es una mala idea porque si pasa algo debería haber gente suficiente como para poder cuidar de los niños. Pero bueno, Krennic se va junto con un grupo y sus hijos tienen la brillante idea de infiltrarse en el barco. Y Ben quiere seguirlo para devolverle los binoculares que le regaló su esposa, pero Shrike no quiere. Así que eso pero no es que se pelean, lo cual termina en Shrike siendo encerrada en el barco por su hermano. A ver, los militares literalmente dejaron el barco abandonado a su suerte, no dejaron ni un guardia que los espere, así que cualquiera podría haber tomado este barco o como mínimo haber robado cosas que trajeron aquí. Ya voy entendiendo por qué los militares de Walking Dead terminaron cayendo tan rápido. Luego saltamos a una escena de Ben yendo a través de los contenedores buscando a su padre, pero solo encuentra caminantes por todos lados. Shrike logra liberarse y va detrás de su hermano y por suerte lo encuentra cuando está a punto de ser mordido. Y es aquí cuando llega el general y salva a sus hijos. Este revela que este lugar está lleno de caminantes y todo su pelotón fue devorado. Y en general me gusta este ambiente, parece como si fuera un laberinto por los contenedores, lo cual es algo bastante original. Ben entrega los binoculares, pero la familia empieza a ser rodeada por más y más caminantes. Krennic tiene la idea de ayudar a sus hijos a trepar un contenedor y así ponerlos a salvo. Pero cuando él está a punto de subir es demasiado tarde, pues es mordido y devorado por estos caminantes. Siendo sus últimas palabras, los amo a los dos, lo cual es muy bonito. Este personaje me ha encantado y me parece una pena que haya muerto de esta manera. Diría que Ben es el culpable, pero siendo honesto, si los hijos no llegaban aquí, probablemente el general hubiera muerto al ser rodeado y devorado como sus colegas. Tras esto, los hermanos pasaron la noche aquí hasta que encontraron la manera de volver al bote y regresar a la isla. Ahora sí, volvemos a la escena de Madison rompiendo el espejo y revelando que padre es Ben. Los hermanos explican que engañaron a los niños diciéndoles que sus padres los abandonaron, esto pasó hace 12 años, para que de esta manera no sufran con la verdad de que habían muerto. Y lograron convencer a los adultos, haciéndoles creer que el general Krennic seguía vivo, usando obviamente el micrófono de la habitación. Y en resumen, crían a los niños sin sus padres porque quieren evitarles el mayor dolor que existe, que es perder a un padre. O sea, Shrein ni siquiera es la hija de padre como tal si no es su hermana, así que... Entonces, ¿para qué decía que era la hija? Ni idea. Esta revelación es anticlimática porque durante 4 episodios hemos tenido esa tensión de no saber quién se esconde detrás del espejo. Y al final resultó siendo un hombre de 30 años con un filtro de voz. Y es que mientras Madison rompía este espejo, mi mente estaba pensando en todas las posibilidades. Literalmente esto pasó por mi mente durante los segundos de esta escena. Me estaba imaginando que Ben había muerto, el general fue mordido y desfigurado por los arañazos de los caminantes, a tal punto que a pesar de haber sobrevivido, su hija tuvo que amputarle un brazo, por ejemplo, para evitar que la mordida continúe su trayecto. Al final esos personajes regresaron a la isla y el general estaría tan irreconocible por el accidente que acaba de pasar que no quisiera que nadie más que su hija lo vea, escondiéndose detrás del espejo y guiando a la comunidad desde este lugar. Solo que tendría una ideología contraria a la que tenía cuando empezó el episodio, porque cuando intentó reconstruir la civilización ayudando a las comunidades, terminó perdiendo a todos sus colegas y dejando a todos los niños de esta isla huérfanos. Por eso ahora cría a los niños con una mentalidad de no ayudar a reconstruir, sino construir una nueva sociedad desde cero. Y separa a los hijos de sus padres porque no podía soportar la culpa de ver a todos estos niños crecer sin sus padres. Y por eso quería evitarles el dolor de perderlo, haciéndoles creer que los abandonaron. De esta manera, Padres sería una figura satisfactoria a la tensión que ha construido Enfir con esos cuatro episodios. Sería un hombre mutilado y desfigurado que se esconde detrás del espejo por haber fallado en su misión de mantener a su gente a salvo. Como les digo gente, toda esta idea pasó por mi mente mientras Madison estaba golpeando el espejo. Imaginen mi decepción con darme cuenta que el líder de este lugar era Ben. O sea, completamente anticlimático. Bueno, volviendo al tema, Madison revela el archivo de Dove y aquí sabemos que su nombre real es Odessa. La pregunta es, ¿Quién es Odessa? Y bueno, es la hija de Abba, la mujer de la temporada pasada que intentó atacar padre con otro grupo, pero terminaron muriendo en el intento. Y en un acto de total estupidez, Dove, en vez de enojarse con padre por haberla separado de su madre y luego haberla asesinado, se enoja con Madison por hacerle creer a Abba que podría recuperar a su hija. Esto es tan estúpido que ni siquiera el estereotipo de adolescente tonto que debería ser Dove es suficiente como para justificarlo. Y es así como la amiga de Ren cambia de bando y evidentemente este grupo como no trajo a ningún otro guardia más que Madison y June pues no se pueden defender. Así que Shrek decide que volverán al plano original de Madison y June participando en el experimento para la cura. Y a ver, el hecho que la madre de Dove haya muerto no es suficiente como para cambiar esto. ¿Dónde quedó la idea de revelar la verdad de la muerte de los militares a los habitantes de este sitio hace 12 años? El hecho que han estado haciendo experimentos horribles para encontrar a una cura y que hayan usado a su compañero Finch que no tenía nada que ver con esto porque él no decidió escapar. Quienes tomaron esa decisión por él fueron Dwight y Sherry pero de igual manera fue mordido solo para causarle daño a estos personajes. Todos estos objetivos se han desvanecido solo porque Dove se dio cuenta que su madre está muerta. Sí, y ni siquiera es culpa de Madison como digo es culpa de padres. Es de las cosas más absurdas que ha hecho Fear the Walking Dead honestamente pero de lejos. Y aquí es cuando ocurre la conversación más Ian Goldberg y Andrew Chambliss del episodio. Y esto está al nivel de diálogo de Scott Gimple. Así que los showrunners de esta serie son dignos rivales para el showrunner de la temporada 7 de The Walking Dead. Obviamente tienen que ser dos personas porque para ganarle o al menos igualar al dios Gimple no es suficiente con un solo cerebro, deben ser dos. Resulta que Madison le pregunta a June cómo eran sus hijos luego de la caída del estadio y bueno, June responde, no creo que los reconocerías. Y Madison se queda callada. ¿Qué significa esto? No tengo idea. Madison solamente quiere saber cómo se veían sus hijos en el tiempo que no estuvo con ellos, una descripción de su personalidad o al menos cómo eran en general. Voy a ser honesto, ni siquiera recuerdo la temporada 4. Diría que June nunca vio a Nick después de la caída del estadio. Pero por favor, corríjame en los comentarios. En todo caso, ella sí que vio a Alicia. Y sobre ella sí podía dar una opinión valiosa. Como que Alicia era valiente y lideró un grupo de gente hacia padre. Cosas como esas. La pregunta de Madison es cómo eran mis hijos después de la caída del estadio. Esas frases en código, como la respuesta de June, son respuestas que nadie diría en la vida real. Y hace sentir esa interacción como completamente irreal y sacada del bolsillo solo para quedar como filosófico. No creo que los reconocerías. Y miren que me encanta June. Debe ser mi pro-night favorito de esta temporada. Pero esta frase está fuera de lugar completamente. Este grupo llega al bosque y sorprendentemente son encontrados por Anel Salazar. Así que Madison, Ren y June son liberadas. Mientras que Shrike y Dove regresan a la isla. O sea, Shrike vio que justo al lado de este vagón, donde se encontraba hace unas horas, llegó un grupo de gente que odia a su comunidad. Y se le ocurrió regresar ahí acompañada solo con dos guardias. Básicamente está regalando a Madison, Ren y June. Y en la última escena del episodio, vemos que Shrike y su hermano tienen como idea usar los contenedores para defender la isla. Pero el tema es que a lo largo de los años, los hermanos han estado llenando de caminantes este lugar para proteger por lo que su padre dio su vida. Así que tienen la idea de usar a toda la comunidad para acabar con esos caminantes y así acceder a los contenedores. Literalmente quieren usar niños para acabar con probablemente varios miles. Así que ya saben cómo va a terminar esto. Y por cierto, el próximo episodio va a tratar de Morgan regresando a King County y siendo perseguido por Dwayne y Sherry. Sí, a pesar que estos personajes son básicamente desertores de padre, les han dado la tarea de recuperar a Morgan o al menos matarlo. Lo cual es muy absurdo porque sabes que no lo van a hacer. Pero bueno, casi me olvido de mencionar esto, pero luego que Madison regrese con el grupo de Daniel, hay una escena donde una señora le dice que no pueden confiar en ella, ya que trabajó como recolectora para padre. Por lo tanto, fue la culpable de que varios niños se han separado de sus progenitores. Y es por esto que ella no puede ser una líder y es aquí donde Madison responde que es verdad, no puede ser ella, pero conoce a alguien quien lo podría ser y se refiere a Morgan. Esto se me hace increíblemente forzado por tres puntos. En primer lugar, Daniel está bien. Esta gente ha estado con él como líder desde hace varios meses probablemente. Y como se dan cuenta en este episodio, le tienen tanta confianza como para decirle comandante y permitir que él decida sobre la vida de las personas que van encontrando por el camino. En segundo lugar, Madison no conoce a Morgan el tiempo suficiente como para saber si es o no un buen líder. Recordemos que solo se han visto en dos días, en el capítulo número 16 de la temporada anterior y en el primero de este. Y en ese momento él estaba intentando regresar a Ren hacia padre. Y el tercer punto es que Morgan simplemente no es un buen líder de manera objetiva. Partamos del simple hecho que él sabe que existe un lugar seguro, Alexandria, y en vez de llevar a sus amigos hacia esa comunidad, prefiere hacerlos pasar por todo el sufrimiento de tener que vivir en este lugar posapocalíptico, lleno de radiación e incluso declararle la guerra a Strand para tomar la torre. Entonces, ¿por qué Madison dice esta frase si es que no tiene ningún tipo de sentido? Bueno, es porque los showrunners quieren que la audiencia de nosotros veamos a Morgan como el líder, como el salvador que regrese a los hijos, a sus padres biológicos. Y honestamente no hay necesidad de hacer eso, no porque Morgan sea el protagonista quiere decir que deba ser el salvador de todo esto. Un claro ejemplo de esto es The Walking Dead. Una vez Rick se fue, Daryl pasó a ser el protagonista, pero él en ningún momento fue el líder de Alexandria, por ejemplo. Morgan podría tranquilamente tomar ese papel, dejar que Daniel sea el líder, digamos, estratégico de este grupo, mientras que él puede ser alguien útil, sí, pero no tomar el rol principal, no tiene por qué hacerlo. Siento como si los showrunners quisieran que este personaje tome un rol mesiánico y honestamente no sé cómo sentirme con esto. Bien, este episodio es mejor que el primero, honestamente, entre más pasa el tiempo, peor odio al primer capítulo, pero no es tan bueno como el anterior. La revelación de quién es padre fue muy anticlimática y obviamente daba para más. A ver, creo que mi idea, que me saqué en ese momento cuando estaba viendo el episodio, es mucho mejor que lo que hicieron los showrunners. Me gusta esta idea, me encantó el personaje del general, pero creo que tuvo una mala ejecución. Pero fuera de eso me está gustando cómo está yendo la historia, que claramente va a tratar sobre el grupo de Daniel atacando este lugar y tratando de recuperar a los niños. Como dije en la review del capítulo número 1, requeriría bastante talento arruinar lo que se ha hecho hasta ahora. El único que puede arruinar una historia de guerra sería Scott Gimple, ¿ok? No creo que ni los showrunners de Fear lleguen a ese nivel. Creo que se acercan y las cosas absurdas de este episodio, como June respondiendo esa frase completamente sin sentido y Dove echando de la culpa a Madison de la muerte que generó padre, es algo muy cercano al nivel de Gimple, pero no creo que llegue a ese nivel. Sin duda creo que en lo que más sobresale esa temporada de Fear es en la fotografía y calidad de imagen y es que todo se ve muy bien y eso me encanta. Así que nada gente, espero que les haya gustado este video. Si es así, por favor olviden dejar un me gusta. Ya saben que eso me ayudaría muchísimo. Pueden comentarme su opinión sobre este episodio. ¿Qué tal? ¿Les gustó o no les gustó? Como digo, yo en lo personal creo que me estoy acostumbrando a la forma de escribir de estas personas, así que no me molestan tanto las frases a lo Gimple. Así que diría que estoy disfrutando la temporada 8, honestamente. Ustedes pueden escuchar muy molesto, pero es porque creo que tengo mejores ideas que los showrunners. Pero ya ustedes me dirán en los comentarios si es que les gustó mi mini historia de cómo hubiera hecho yo el final del General Kremi. Un saludo para El Mundo de Miku, Betsabe, Desul Alonso, Deigo, Miss Aubrey, Washo Ortiz y a los miembros del canal, muchas gracias. Y un saludo especial a toda la gente que dejó a Illus People en el video anterior, así que felicidades por haber visto ese pequeño cameo. Como siempre les digo no olviden suscribirse para ver más videos del universo de The Walking Dead Español. Aquí Chico Black que tengan un buen día. Adiós. 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 Adiós.